El calzado habla mucho de quiénes somos, las tendencias van cambiando y lo que nos trae esta temporada es espectacular. Aquí en Metrópolis les presentamos las nuevas tendencias en calzado. Empecé con esta temporada para lanzar Primavera-Verano, me centré en las sandalias. Mi prioridad son sandalias altas, pero sin dejar de lado las plataformas y las bajitas para tener varias opciones para todo el tipo de mujer. Me inspiré mucho en lo que es Europa. Uno de mis diseñadores favoritos es Cristian Labouton y la americana de Charlotte Olympia, que tienen la calidad de poner muchos colores, mucho taco, mucha plataforma, originalidad. O sea, son muy creativos y tienen su propia firme en los zapatos. Me centré en los colores fuertes, colores de verano, colores que se puedan usar con todo, que puedas combinar con short, con jean, con faldas, vestidos. Y bueno, he sacado gamusa y cuero liso, más que nada. Y traje también craquelados y folias. Son prácticamente los materiales que uso. Bueno, ahora yo creo que la mujer peruana es mucho más atrevida, se está arriesgando más. Ya está saliendo en los colores básicos, que era el negro y el marrón. Yo creo que en verano es cuando más explota, o sea, cuando más se arriesga a usar más colores. Y también usar más tacos, o sea, ya no solamente para el trabajo, no solamente para una pieza, sino para usarlos el día al día, o sea, todo el día. Tienes para todo estilo, o sea, yo diría plataformas para el día, con unos shorts o con un vestido suelto de algodón ligero. Para la noche, definitivamente tacos. Yo soy amante de los tacos, es prioritario. Tanto blancos, negros, morados, es mucho morado, turquesas, verdes, naranjas, amarillos, son básicamente los de este verano. Mi frase, que sintetiza prácticamente mi marca, es arriesgarte a ser tú misma. No importa lo que los demás usen, los que demás digan, simplemente arriesgarte y usarlo. Si te gusta, úsalo. El Museo de Artes y Tradiciones Populares del Instituto Ribagüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú nos presentan Jatún Huancavelica, un lugar donde nos acercamos a toda la cultura popular de esta parte del país. Nacimientos, corridas de toros y mucha imaginería en este Jatún Huancavelica. Lucho, estamos impresionados con Huancavelica. Yo, particularmente, estoy anonadada con la cantidad de cosas que nos han traído. Realmente, esta exposición denominada Jatún Huancavelica significa Gran Huancavelica. Y Huancavelica significa Huanca Piedra Milca Sagrado. Aquí, en el Museo de Artes y Tradiciones Populares del Instituto Ribagüero, tenemos una extraordinaria oportunidad para ver las más diversas manifestaciones culturales de Huancavelica. Cada una de las salas es más impactante que la otra, con cada una de las piezas, el yeso policromado, la madera trabajada, la piedra. ¿Qué ha sido para ti reencontrarte con estas piezas únicas hechas a mano? Bueno, para mí, primero que Huancavelica necesita visibilizarse a través de su cultura, de su música, su danza y su artesanía. La selección son más de 20 artesanos de distintas provincias de Huancavelica que ha trabajado denodadamente la Dirección Regional de Cultura de Huancavelica. Y tenemos esta extraordinaria oportunidad desde noviembre hasta el mes de enero aquí en el Museo de Artes y Tradiciones. Tenemos mucha imaginería, muchos objetos de cuero. Están representados los chopcas que están declarados Patrimonio Cultural del Perú. Realmente para mí ha sido una grata, grata experiencia haber interactuado durante un año, un año, con todas las provincias de Huancavelica a través de su Dirección Regional de Cultura del Ministerio de Cultura. ¿Qué le dirías a toda la gente que nos está viendo y que de repente solamente de Huancavelica lo conoce a través del mapa y que es la oportunidad de acercarnos, que es parte de nuestro? Huancavelica no solo es minería, no solo es mercurio, no solo es la leyenda de Santa Bárbara. Huancavelica es una cultura viva, canta, baila e interpreta sus manifestaciones culturales a través de una extraordinaria artesanía. Bienvenidos a esta exposición Jatum Huancavelica aquí, en el Girón Camaná 459, en el Museo de Artes y Tradiciones Populares de noviembre a enero. No se la pierdan. Estamos con Teodoro Roca, presidente de la Asociación Cultural Jatum Huancavelica. Bienvenido a Metrópolis, ¿cómo está? Para que vea el Perú, el mundo, lo que tiene Huancavelica. Realmente es hermoso presentar por primera vez que estamos presentando estos hermosos culturales, lo que tiene Huancavelica. Bueno, realmente esta es una exposición maravillosa, me he impactado yo con los nacimientos, me he impactado con las máscaras, con las danzas representadas a través del yeso policromada. Es una belleza absoluta que nos trae. Todo está hecho a mano por los artesanos huancolicanos. Que no se conocen. Muchos de ellos. Muchos de ellos, pero a través de este evento es lo que se van a conocer y se van a integrar. Invita a la gente que ven. Le invitamos al Perú entero que vengan a apreciar lo que tiene Huancavelica. A través de su cultura es lo que va a conocer lo que tiene Huancavelica. Le invitamos a todo el Perú. Listo, le agradezco mucho. Gracias. Gracias. Es momento de hacer una pausa, pero no se vayan a mover porque todavía hay más actividades culturales aquí en Metropolis. Niohanecim, niohanecim, niohanecim.